¿Qué pasaría si todo el mundo tuviese acceso a la revolución? A la pregunta de qué pasaría si todo el mundo tuviese acceso a la revolución, sería que la revolución traería por lo menos más buen rollo, se verían las cosas de distinta manera, ¿no? Y las cosas no dolerían tanto. O sea, nosotros estamos por la nariz roja, burbuja roja en la nariz y te cambia la cara. O sea, y por lo menos, pues si eres idiota, pues no pasa nada. Te levantas y sigues, ¿no? Porque seguro que hay uno que es peor que tú, o sea, que adelante.